Por eso lo estamos mostrando prácticamente en crudo, exactamente, con Leo Messi entrando al campo de juego con sus hijos a jugar un poco a la pelota. Ah, se cambió, mirá, se puso de jugador. Sí, exactamente, se puso de jugador y empezó, bueno, un poco con Thiago, con Mateo, con Ciro, uno de los momentos más lindos dentro del campo de juego, va hacia uno de los arcos. Le gusta la pelota a los tres, ¿eh? Ay, ojalá, por favor, que alguno de los tres tenga el 50% de las condiciones futbolísticas del padre, ¿eh? Y festejamos. Bueno, uno de los momentos de intimidad que también va a mostrar, si lo tenemos, también lo muestra Antonella Rocullo esto, en un posteo que acaba de hacer. Ahí lo tenés, mirá, este es un posteo de Antonella de recién también, mostrando desde adentro del campo de juego como, bueno, Messi y sus hijos se divierten un rato. Repetimos que hoy Messi no se va a entrenar, no se va a entrenar con el plantel. Lo que pasa, Pablo, ya son cuatro horas más, ¿no? Cinco, cinco horas más. Cinco horas más, ya terminó el día para los deportistas. Va a ir a entrenarse a un gimnasio de manera individual, y recién mañana se va a sumar al plantel del Paris Saint-Germain. Ahí estamos con los tres chicos jugando al fútbol, ahí, un picadito. Un estadio que hoy está vacío y que a partir del sábado va a estar absolutamente lleno. Claro, también yo te digo una cosa, el fenómeno Messi, ¿no? En París, tiene que ver con una jugada, además de Paris Saint-Germain, de Messi y todo, con el comodar por terminada la pandemia. Iba a decir eso. En Francia, en París, porque de la pandemia no se habla más ahí, es como damos vuelta a la etapa y ahora vamos a la cancha y ahora está Messi y ahora a la fiesta. Y te agrego algo, la Alca y Guía de París autorizó para el próximo sábado, repito, cuatro de la tarde de Argentina, PSG Racing de Estrasburgo, estadio completo. 100% de aforo. Igual esto lo había autorizado antes, ¿no? Pero había autorizado el público y ahora es 100% de aforo, 100%, pueden llenar el estadio. Claro. Con lo cual, bueno... O sea, va a estar... A ojo que, a ver, ahora vamos a ver, obviamente, la novedad de Messi va a ser ir a la gente al estadio, pero en Francia no va mucha gente al estadio, ¿eh? Cuando hay campeonato y siempre los estadios se ven medio raleados. Después de que hay equipos muy populares que llenan la cancha, el PSG, el Olympique de Marsella, el Lyon, el Lille... No, no siempre, ¿eh? Son equipos populares. Este estadio habitualmente se llena solo con los abonos previo a Messi. Imaginate lo que va a ser cuando el turismo quiere ir a ver un partido de Messi, ¿no? El turismo asiático, bueno, en todas...